Sí está padre todo lo que dice el matrimonio, pero yo les... Se escucha bien bonito. Se escucha bien bonito, pero la verdad es que tienen, sí tienen sus reglas, ellos, y yo las sé muy bien. A ver, muy... Dígate que una vez, ahí les voy a platicar, una vez yo fui a Miss y ya ves que Chacho Gaitán está ahí. Claro. Y fue esta Bibi y tenemos una amiga en común y de repente me enteré de las reglas de convivencia que tienen entre ellos. Estoy alargando el rating, recuerda. No, mira, ellos, y va a aparecer caricatura, pero sí tienen un acuerdo que cuando conocen a una persona, se acerca a una persona que no es del círculo, del núcleo familiar, no pueden hablar más de 10 minutos con una persona desconocida. Ay, no. Te lo juro por Dios, Bibi Gaitán no puede hablar más de 10 minutos con ni hombre ni mujer. Porque quieren mantener ese núcleo cerrado. Es un núcleo muy unido. Por eso sí, eh. Es un núcleo muy unido. A ver, date otras reglas, a ver si son así de fuerte. No pueden hablar más de 10 minutos con desconocidos. Ellos, siempre que están conviviendo, tienen que estar juntos todos. Si se va uno, se van todos. Cuando una mujer va al baño, van todas para como cuidarla. Esto, pero en este rollo de cuidarse y protegerse, ¿sabes? Pero suena medio friki, mira. Suena friki, pero le está funcionando. Pero no suena raro. Pero yo sí lo creo, o sea, la verdad es que efectivamente creo que sí son uno de los matrimonios más sólidos que hay dentro del medio artístico, pero todo lo que se ha dicho de ellos... Sólidos, pero porque han durado. Y no me extrañen lo que estás diciendo.